Vestigios de una conquista, Qutub Minar y sus monumentos. En las afueras de Delhi, la capital de India, se alza la torre más alta del país. Tiene 72,5 metros de alto y se llama Qutub Minar. La construcción fue encargada por el líder guerrero islámico Qutub Uddin Aibak. En 1911, las fuerzas militares de Aibak atacaron India, capturando Delhi y estableciendo la primera dinastía islámica de la región. La torre fue construida para conmemorar la victoria y para recalcar el poder del islam en la población. La torre es de hecho un minarete, es decir, una torre desde donde los musulmanes llaman a la oración. Debido a que las enseñanzas del islam prohíben la adoración de ídolos o íconos, solo los textos del Corán están tallados en las paredes de la torre, como decoración. Este uso de texto se convirtió en una desarrollada forma de arte religioso. Antes de la torre, Aibak ordenó la construcción de la primera mezquita de la India. Él la llamó Qutul Islam, que quiere decir el poder del islam. La mezquita está decorada con delicados y detallados diseños islámicos, al igual que con elementos decididamente no islámicos. Por ejemplo, los pilares de los corredores del patio interior son todos diferentes en forma, diseños y ancho. Ni una sola columna tiene el mismo diseño que otra, por lo que no existe un sentido de unidad. Esto no es lo que se esperaría de la arquitectura islámica, en la cual la unidad del diseño es altamente valorada. Existe otro detalle curioso. En la parte superior de esta columna se encuentra una figura tallada de una persona, lo que es ciertamente contrario a las enseñanzas islámicas. ¿Por qué un gobernante musulmán permitió la creación de tan inusual mezquita? Esto se debe a que las piedras que se utilizaron para construir las columnas fueron tomadas de templos hindú. En un apuro por establecer su dominio sobre la población, Aibak usó elefantes militares para demoler rápidamente 27 templos hindú y usó las piedras para construir mezquitas. Así, irónicamente, la primera mezquita de India, con la cual se pretendía simbolizar el poder del Islam, es, por lo menos desde un punto de vista estético, un edificio más bien no islámico. De este modo, tanto la torre como la mezquita combinan elementos no solo de la cultura de los conquistadores, sino también de la cultura de la gente conquistada. Gracias. 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 Gracias.